Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos sobre la cultura y la misión evangelística de los países de la Ventana 1040 y otros lugares del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Pues bien, giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué interesante! El país de hoy viene de una civilización muy antigua, Egipto, de manera oficial llamada República Árabe de Egipto. Tiene como capital la ciudad del Cairo. Aunque tuvo sus propias lenguas, hoy el idioma oficial es el árabe egipcio y la moneda es la libra egipcia. Este país comparte fronteras con Israel, Jordania, Libia, Sudán y se encuentra ubicado mayoritariamente en el extremo noreste de África, mientras que en Asia está una pequeña parte suya conocida como la península del Sinaí. Por supuesto, estamos acostumbrados a ver imágenes de las pirámides de Giza en medio de un desierto. Sin embargo, Egipto es en realidad un país agrícola. Su principal producto es el algodón, además de los cultivos que realizan sus habitantes para su propia subsistencia. Visto así, alrededor del 40% de la fuerza laboral del país se dedica a las actividades relacionadas con la tierra, la ganadería y el turismo. Qué interesante, ¿verdad? Pues acompáñanos a seguir aprendiendo de este país aquí en el Sofá Azul. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? Ven y aprendamos más en el Sofá Azul. Y bien amigos, en esta ocasión vamos a hablar de Egipto y tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Muy bien, gracias a Dios. Y cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Wahid. Wahid. Bienvenido a nuestro set del Sofá Azul y queremos saber algo sobre tu vestuario, que está bien curioso. ¿Nos puede comentar de él? Sí, es muy típico de mi país y está muy representado. Normalmente en las ciudades grandes ya no se usa esta vestimenta, pero en los pueblos todavía se usa. Y entonces esta normalmente es hecha de algodón. Y es muy, o sea, muy cómodo porque como sabemos en Egipto a veces hace mucho calor o mucho frío. Entonces esta se pretija en las dos extremidades, o sea, cuando hace calor no se absorba el calor. Y cuando hace frío, o sea, también no absorba el frío y se va más caliente. Y es, ¿tiene alguna función? ¿Es funcional? ¿Tiene algo adicional? ¿Tiene bolsillos, por ejemplo? ¿Veo que no tiene bolsillos o sí? Sí, o sea, los bolsillos normalmente están a los lados. Ah, ¿tiene? Tiene un bolsillo donde podemos poner las, las queremos que poner, al otro lado no es un bolsillo, pero es como un hueco. Normalmente la gente se usa también cuando están trabajando como para protección. Y entonces pueden meter el resto del traje en este hueco y amarrarlo. Entonces para mostrarles puede ser así y pues pueden seguir más habilidad para caminar y hacer actividades. Así que eso, ¿y eso tiene algún nombre especial ese traje? Sí, tiene nombre, le llaman en árabe galavilla. Galavilla. Y lo que tienes aquí, ¿tiene algún nombre o tiene algún uso? Bueno, ese normalmente la gente lo usa también como estilo o una moda o a la otra función. Lo usan normalmente, lo unan como arriba de la cabeza para que sea de protección contra el calor o contra lo que sea. Ah, perfecto. Bueno, ya que estás allí, explícame tu bandera. ¿Qué nos puede enseñar de tu bandera? Sí, mi bandera tiene tres colores, ¿de acuerdo? Como podemos ver, el color rojo significa la sangre. Como Egipto ha tenido muchas guerras, entonces la gente... La sangre de los guerreros, de los héroes. Sí, y pues el blanco representa la paz que hemos tenido. Y el negro representa los años que hemos estado conquistados por otros países, como Bretaña, otros países. Y este logo es una águila, entonces de que tan fuerte y tan hábil Egipto. Ok, ¿y qué dice? ¿Por qué es en... Este dice Jumrit más la Arabia, es República de Egipto, República Árabe de Egipto. Ah, ok. Bueno, muy importante, muy bonita y muy enriquecedora tu información. Ahora te invito a que nos acompañes en esta sección que es muy importante, que se llama ¿Sabías qué? con Abril Morón. Egipto es el país del que estamos hablando hoy, ya que no te imaginabas que muchos de los utensilios domésticos usados hoy en día fueron inventados por los egipcios. Entre ellos está la llave y la cerradura, los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes, el cepillo de dientes y hasta la pasta dental. Mira cuántas cosas y qué ingeniosas fueron los egipcios. Ahora siga aprendiendo sobre este país en el Sofá Azul. Gracias Abril por toda la información y Wahid, ahora una pregunta muy importante y es ¿cómo es la iglesia alventista en tu país? Bueno, en general es muy como todo el mundo, pero hay muchas dificultades en Egipto, especialmente porque tenemos el 80% son musulmanes, entonces es muy difícil que pudiéramos ganar otra persona de los musulmanes, más bien. Y también aparte de esto tenemos conflicto con otras iglesias, como la iglesia ortodoxa. Ahí porque piensan como somos adventistas, piensan como somos parte de los judíos. Y pues en todo Egipto tanto cristianos como musulmanes no aceptan los judíos por guerra, por razones religiosas. O sea, ya hay un conflicto ahí bélico, por decirlo. Sí, porque pues tanto los ortodoxos no quieren, porque dicen que los adventistas son parte de los judíos y por eso no son muy aceptados. Porque es en cierta medida riesgoso decir yo soy adventista. Sí, porque la gente piensa como somos adventistas, somos parte del sábado. Nos hacen que somos judíos. Y los judíos pues como adoran a Dios en el sábado piensan con, es lo mismo, o sea los adventistas como los judíos. O sea que nuestra vida podría correr peligro allí. Sí, o sea no tanto peligro de... Pero sí rechazo social. Rechazo, hay rechazo. Ok, y un sábado ¿cómo sería? Pues es un programa, es como aquí en México, o sea, primero normalmente alabanzas, usamos el libro de himnos, pero lo usamos muy, o sea, estricto, o sea, porque ahí en Egipto nos gusta usar más canciones nuevas que los himnos. O sea, más alegres, o... Más alegres, las canciones que lo hacen año a año. ¿Y usan instrumentos especiales propios, o...? Sí, hay instrumentos, o sea, es más, como aquí normalmente la gente solamente usa el órgano, el piano, y pues allí pueden usar más instrumentos. Usan percusión, me imagino. Sí, más, más. Y también pues luego sigan con la escuela sabática y terminan con el sermón. O sea, todo como que la liturgia es igual, similar. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos esta información, pero queremos ahondar un poco más en el tema con nuestro invitado, o más bien con el especialista, que es nuestro pastor, que nos va a desarrollar o comentar un poco más de la misión. ¿Le parece? Sí. Vamos con el especialista. Uno de los países más fascinantes en la historia del mundo es Egipto. Egipto fue un país cristiano en los tiempos de la iglesia primitiva. Estamos hablando después de la muerte de Jesucristo y los primeros 300, 400 años permaneció como un país cristiano. Egipto al día de hoy es uno de los países más desafiantes de la ventana 1040, en lo que actualmente se conoce como Medio Oriente y Norte de África. En este país hay aproximadamente 96 millones de habitantes y tan solo tenemos 700 adventistas. La mayoría de ellos, o una buena parte de ellos, no son nativos. Así que si tú haces una pequeña operación matemática vas a encontrar que el reto es tan grande que cada adventista tendría que proponerse a alcanzar a más de 123 mil personas. Estamos hablando de que, para que tengas una idea del reto, el casi 90% de la población egipcia es musulmana. Las leyes que se están haciendo cada vez también en este país son más restrictivas hacia el cristianismo. Quiero invitarte para que oremos por los esfuerzos que la iglesia está haciendo en este país. Recientemente en la ciudad del Cairo, la capital de ese país, se estableció y se construyó un centro de influencia muy grande, justamente muy cerca del centro de la ciudad. Quiero invitarte para que oremos por ese centro de influencia que nos permita establecer lazos de amistad con nuestros amigos egipcios. Y bien amigos, llegamos a nuestra última parte del programa y quiero algo en especial, hay algo que me gustaría escuchar un poco de tu idioma y es un himno, si nos lo puedes compartir. Sí, o sea, para decir una canción que usamos en todo el mundo como iglesia adventista, es como el himno que dice, he decidido seguir a Cristo. Y así se dice en árabe. He decidido seguir a Cristo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿existe algo más que nos puedas compartir o alguna necesidad en particular que invite a nuestros amigos a apoyar la misión en tu país? Sí, este, en Egipto ya sabemos que hay muchas iglesias, pero no tenemos muy pocos pastores, uno. Ok. Sí, sí, por ejemplo, tenemos en cualquier lado del mundo que pues hay muchos pastores pueden ir y ser misioneros en las iglesias allá. Ocupan, por lo menos que sepan hablar inglés para ser más fácil o pues será mucho mejor que hablan árabe. Sí. Aparte de esto, tenemos una prepa en el Cairo y esta prepa siempre viene misioneros de todos los mundos y es una muy buena entrada porque yo veo cada año hay muchos jóvenes interesados y se baptizan en la prepa. Entonces hay otra cosa y pues pueden ser por las donaciones, pueden ser para que puedan hacer más proyectos ahí en Egipto y pues renovar algunas iglesias porque algunas iglesias son muy viejas. Ok. ¿Y qué nos puede compartir de tu cultura? Algo que tú quieres que las personas que estamos a este lado del mundo no conocemos de tu cultura y que nos puedas compartir, por ejemplo, alimentos, comida, por ejemplo, alguna forma de bienvenida a alguna casa, algo así. Sí, o sea, no solamente en Egipto, pero en todo el Medio Oriente es muy conocida la comida de falafel. Esta comida son como bolitas, pero hechas de frijol y cilantro y muchas cosas son muy ricas, son muy conocidas del Medio Oriente general, pero en Egipto es donde se originó. Y también pues hay mucha gente piensa que en el Medio Oriente, en Egipto hay muchos conflictos, pero no, la verdad es que la gente es muy tranquila allá. Es un lugar de paz, el blanco como la bandera. Sí, hay muchos, la gente es muy espoletaria, te invitan. Qué bien, qué bien. Bueno, el tiempo se nos ha acabado y desafortunadamente pues hemos llegado al fin. Así que amigos, no se vayan y espéranos en un nuevo programa. Gracias por ver el video.